gente que tal como están espero que todo es súper bien hoy día este diseño palmas para este diseño bravo porque está súper chévere en las técnicas que vamos a practicar muy chéveres para no solamente este diseño en especial que estamos haciendo hoy día específicamente sino también para crear caricaturas caritas de personas que están en una fiesta y a veces los puede sorprender haciendo su mini mi versión mini mi su versión en inglés le decimos mini mi versión y lo puedes hacer practicando sobre todo porque eso es una un estereotipo de una persona que hombre no tiene cabello aquí pero si tienes cabello costadito si existe si entonces puedes crearlo pero de una manera de caricatura que viene a ser este hermoso diseño que ahora va a ser cargama ahora va a ser gargi gargi es muy gracioso estoy contenta de poder hacer este diseño porque me siento súper orgullosa mire las versiones cambian porque porque aquí los trae más el globo de cinco pulgadas en forma de perita lo he hecho más larguito y aquí un poco más redondito y se hace más que más larguito ahora si usas globos más grandes como 360 o globos de en vez de 5 pulgadas de 11 12 pulgadas te va a salir esto más alto más grande para propósitos de tutorial y más fácil de manipular para mí son los globos 260 y de 5 pulgadas estás listo si tienes lobo negro de us 160 ese es el extra touch el súper chévere globo que puedes tener extra no todos tienen globos 160 vamos a hacerlo todo aquí con un 260 incluso esta parte que casi ni se nota pero hay un globo es un globo 260 que salió así porque te voy a enseñar cómo sale así ya están listos tienen los globos un huevo de globos y porque es un carácter específico de 260 son todos estos tres negros 260 uno rojo uno blanco uno blanca y me quiero decir eso y luego el globo redondo de 5 pulgadas color piel y un globo negro de 5 pulgadas que vamos a hacer primero la cabeza eso va a ser vamos a entrar un globo de 5 pulgadas de color piel de gargamel porque pues hay de puede hacerlo ahora eso es importante lo que es este color asegúrate el globo 260 del color de piel sean del mismo tono se ve mejor listo y en su totalidad se estiró chévere ahora pierde el aire y algo que entre en la palma de tu mano un poquito más grande hasta los cerca la boquilla ok vamos a hacer una técnica que quizá esto por eso pone este diseño en algo un poquito más avanzado si tú eres nuevo principiante quieres hacer este diseño con mucha paciencia todo se puede pero sí que tienes que entender el globo entonces es una táctica tienes que ya ir conociendo un poco más el globo la marca que tú usas para que puedas empujar el aire ahora y hacer dos peñiscos con esta parte de acá que no es imposible sólo tienes que regular el aire empujas el aire y ahora cuando haces cada burbuja aquí vas jugando con la fuerza que está dando esta mano que comenzamos dos de pulgada a veces es más fácil hacer ahora el otro teñisco la otra burbuja y luego hacer la teñisco una y después teñisco la otra y te vas a hacer cuenta que tienes que hacerle tanto giro sobre todo porque este globo van a pasar muchas burbujas por ahí o sea tienes algo así las cosas no tienen que ser perfectas vamos a intentar hacer nuestro mejor por aquí van a pasar los brazos para que tengas una idea entonces si tú ya sabes que por ahí van a pasar brazos tú puedes ahora hacer esta parte de pasar los brazos y todo se te hace un poquito más fácil quiero hacer esa parte primero o que vamos a hacerlo porque no todo se puede no hay un orden específico vamos a agarrar un globo 260 inflar unos seis dedos sin inflar y estos van a ser los brazos van a ser peñizco y otro peñizco y otro peñizco son tres peñizcos ok y estos tres peñizcos están la base luego doblas cuatro dedos son ocho dedos y divididos en la mitad así como un un doblaje esta parte suave y produjable mientras más suave y produjable es más fácil va a ser esta conexión que es más menos apretuja cerca del globo va a ser todo más fácil y esto se va a acomodar abajito aquí ahí o o o o o sigamos soy jugable repito que se sigue estoy repitiendo el otro de los brazos y 3 que ni cortas pin esto no te va a servir para nada más pero guardarlo siempre es bueno mira todos estos son scraps pedacitos que me sabrán del flash acá tengo otro a eso te va a tomar un huevo de tiempo pero te vas a ahorrar porque a veces solamente necesitas un pedacito ya tienes ahí ordenado el orden aunque no lo que vamos a hacer te ayuda a hacer más práctico te ayuda así ok yo lo digo yo que no soy tan ordenada pero obviamente tengo que reconocer ser ordenado ayuda un montón tan loco los brazos y si ya no importa después se acomoda todo se acomoda después vamos ahora a agarrar el globo 260 del color piel lo mismo que este tono y vamos a hacer la cara primero oreja es orejón es ahora con tres dedos peñisco cabello también tiene aunque llegar a su globo de 260 negro y lo vamos a conectar aquí ya de una vez este fue tres dedos de burbuja peñisco el blush el otro va a ser solamente dos dedos de burbuja y van ahorcarse van a cerrarse juntos y acaba de estar parte de la cara del globo de cinco pulgadas vamos a hacer un peñisco con el negro vamos a ver cuánto mide cecilia no más de siete dedos no más de siete dedos burbuja peñisco y esto también va a terminar en una burbuja peñisco pero primero vamos a cerrar lo agarras esto lo que haces por aquí ahorca le da una cierta presión y gíralo ahora si haces los tres dedos grandes de burbuja peñisco para la otra qué es esto oreja y luego cortas el excedente lo que te queda no te deshagas de este globo 260 porque porque van a ser las manitos y va a ser al final si se pudiese la nariz veamos qué pasa vamos si no pues puedo usar uno de mis pedazos que me sobran colócalas las peniscos naranja el color piel acá arriba y desde ahí va a salir burbujita 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 que va a ir por atrás mira por acá burbujita 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 unas siete burbujitas con esto que llegue a los extremos y mucho esfuerzo un dos tres cuatro cinco seis y una más ya está las cosas no tienen que ser perfectos que intentamos hacer mucho mejor con lo que te recuerdo de esto que si va a ser más larguito que lo anterior corta lo estira lo que se ha estirado y vas a perder un poquito el aire nada más como para hacerlo después es un globo 1 60 si tienes un poquito el aire y este globo en un rato se va a convertir en globo 1 60 para hacer para el cuello lo atas lo que te quedó para que no se te deshaga y ya está y ya puedo ver lo que está saliendo puedo ver y un ratito estoy acomodando para que no me digas en sí y ya está horrible esta parte de acá va a salir un poquito porque va a ser te acuerdas el mentón el mentoncito y ya tienes algo así que chévere me encanta muy muy chévere todo este cabellito es perfecto que va a representar si se siente que es muy grande está pelón por acá la idea es que estas burbujas salgan lo más afuera y los finistas de acá se vayan escondiendo y pongan las orejas acá a los costados entonces eso también aquí quieres que empujar esto lo más adelante posible ahí te voy a enseñar las orejas grandes y pueden estar un poco salidas por los lados al final recuerda es un personaje de caricatura podemos hacer muchas variaciones no te preocupes con tal que algo así mira en la parte de atrás se ve así quizás menos burbujitas hubiera sido mejor quizá puedes siempre agarrarlo y esta parte de acá le hago peñizco y esto también peñizco tú crees ya estoy ahorita llegada simplemente para que esto se vea más chatito y no esté quizá vamos a ver puede ser mire hecho ahí una burbuja pero no es necesario ok no es necesario solamente para que no se separen tanto quizás solamente haces en vez de siete haces menos menos burbujas unas cinco o seis y punto como te digo todo se puede es cuestión de que acomodes ok vamos a seguir sí 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 ya mejor hay que seguir viene ahora lo que va a ser el cuerpo que con esto ya podemos ir haciendo las manitos y lo que te queda va a ser para el nariz pero veamos ya sé que no me conviene si quieres hacer manos grandes usa otro globo no te va a alcanzar pero vamos a ver burbuja otra burbuja los sierras se sigue aguas como y las sierras todos burbujitas de unos dos deditos luego una burbujita peñizco y luego un dedito de burbuja no podemos apagarle no nos va a alcanzar pero igual vuelvo a intentarlo vuelvo a dejarme a ver si se puede tienes algo así una manito repites otra manito otra otra burbuja otra burbuja las sierras juntas lot después burbuja peñizco y otros burbujitas y mira lo único que te queda no te alcanza para el nariz y yo que intenté otra vez pero no se pudo eso que a veces si no quieres contar el excedente esta parte de trabajar en espacio alrededor de ella que tienes algo así otra manito es solamente representación tengo los manitos coloca los manitos lo agarro aquí y busco cualquier otro burbuja que se pueda pasar alrededor de uno de los peniscos y ya está en un rato y al final esto se acomoda mejor acá también la burbuja más suave que tengas es la que va a ser el giro con los demás burbujas del globo 260 un punto ¡Espanta! ¡Espante! y luego ya lo acomodas ya mejor cuando estés ya está esa parte chévere ahora viene vamos a ver el trajecito se sigue la nariz ok ya me estaba olvidando busca según tus pedazos que te sobren del mismo color que puedas creo que era este y le vamos a hacer e inflar este globo lo estoy usando acá con mi inflador pero está acá ¡ah! ya se bulla el final tienes solamente como unos cuatro deditos suaves y apretujables porque después le va a ser verde ok como unos cuatro dedos más o menos suave y apretujable eso eso es lo que estoy haciendo suave y apretujable porque mira vas a hacerle doblar el nisco para que haga la forma curva como de una nariz así ok ya tienes esto ¿qué más aquí? si no puedo estar desinflando me pareció ok déjamelo ir déjamelo ir ok esta parte es fácil y ahora simplemente lo pasas aquí por el medio ahora sí vas a ver mejor este diseño pásalo y con los ceñiscos de 5 pulgadas jalas y lo agregas lo pasas alrededor ok y ahora tienes ya la conexión para el resto ¿qué es el resto? el traje tienes todo esto ok mira mira el perfil monstruo chévere 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 vamos con el vestido globo de 5 pulgadas si lo quieres hacer más grande obviamente búscate un globo más grande Cecilia Cecilia ¿qué tal un globo de 11 pulgadas? ¿no tienes? pues no tengo la mano por eso así que eso es lo que es es que acá encontré este que es linking pelo negro pero así linking puedes usarlo también si se puede pero me gustó como salió con este nomás de 5 pulgadas ay me pica me pica me pega la garganta ok sigamos pam 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 bum 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 ¿cuánto se sigue? ¿lo vas a inflar? ¿lo vas a romper? no ahí lo inflas para que se estire ahora vamos a romper el aire lo vas a inflar a 4.5 pulgadas bien 4 4 4.5 o 5 pulgadas prácticamente lo vas a estar cerca a la boquilla y vamos a hacer un método que es lo mismo empujas el aire 5 pulgadas empujas el aire va a tener esta forma pero para que no regrese el truco es hacer acá una bolita ¿cómo hacer una bolita? se llega es muy difícil puedes hacerlo con un mira un racing beam puedes hacerlo y giras y esto va a empujar el aire para acá arriba puedes hacerlo eso es un método o agarras una burbujita así mira así y giras ay sí se ve complicado sí pero con la práctica todo se puede sobre todo porque sabes que es difícil porque es negro y el negro siempre se me hace difícil una bolita mira ok y esa bolita vamos a tener ya para que se nos haga más fácil ahorita voy a asegurarla así pero la idea es que pues luego voy a tenerlo listo inflado 260 negro a 6 dedos sin inflar y luego vamos a hacer la base dos peñiscos pam 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 ok luego unos 3 deditos y aquí viene pasarla esa bolita pásala pam 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 y ahora es una burbujita pequeñita peñisco para que tengas un balance ahí un balance uh ok y ahora 3 deditos 3 deditos y 2 peñiscos ok ahora vamos a prácticamente cerrarlo cerramos si no hace mucha presión o sea serían 6 dedos ¿no? 7 nomás y regresamos al otro lugar 6 dedos y luego vamos a buscar cualquiera que sea el frente o este o el otro cualquiera ahorita no importa pero el que va a ser el frente le va a ser bolita 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 ya bolita bolita ¿cuántas? ¿hasta que te alcanza? pues tú tienes que sentir aquí aquí bastante de todo depende ¿no? lo que te das ¿cuánto te da a ti? acá me sobra está apretujado un huequito chiquitito está perdiendo el aire no te das cuenta porque está perdiendo el aire y muy nice muy gentilmente sigue haciendo burbujitas hasta que ya digas ah ya hasta ahí nomás suficiente ok ahora si lo cierras y ya sigue perdiendo el aire pero tú estás regulando regulando ahora si pierdes todo el aire y lo que te queda ahora asegúrate de atarlo wow ya esta es una técnica que con práctica te ayuda bastante en los implementos eventos en vivos ok tienes algo así es un detalle ¿tenías que hacerlo? no no necesariamente pero es un detalle un detallito aquí la boquillita pam patatam ¿con qué? con este de aquí entonces agárralo átalo ya está si quiere asegurarlo más porque es buena idea también puede pasarlo con todos los peñiscos eso es una idea pero a veces te da miedo romper el peñisco del globo blanco ahora si acomoda todo pasamos bien los bracitos acomodamos todo este diseño tan chévere tan bonito y ya está y ahora si los dedos gordos que vienen a ser estas burbujitas van a ir más cerca para el cuerpo ok y ya está todo eso es cuestión de que ya lo practiques ya veas tú al final nada es tan importante nada es tan big deal mira para hacerlo más chévere este diseño ahora vienen los zapatos pero ya en este momento la gente va a ir reconociendo así es cálgame pero con sus zapatitos rojos sorredosa globo rojo 260 inflado unos 6 dedos sin inflar vamos a medir unos 3 deditos de burbuja vamos a hacer un pétalo de unos 5 dedos giras haces burbuja de 2 dedos peñiscos y luego vamos a hacer burbujita burbujita o sea de un dedito y repites repito y de ahí va a terminar en unos 3 deditos el resto corta dejando un pedacito acá porque esto guarda en tus scraps en tus pedacitos que te sobran para una nariz de payaso en un futuro puede ser y estas dos puntitas vamos a ponerlo estas dos partecitas de acá van conectados con los peñiscos que son estos de aquí este y este ahí ajá entonces manos a la obra ok recuerda que nada tiene que ser exacto perfecto pero lo intentamos lo intentamos vamos las todas se acomodan mejor y ya está míralo 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 wow qué chévere súper chévere diseño tiene sus medias que son el mismo color de zapato así es ok esto lo puedes incrustar un poco más para dentro si gustas pero ya está se ve hermoso me encanta y qué bonito precioso ok qué más aquí viene sharp oh wey 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 eso nos sobró del cabello y esto va a ser para ir alrededor del cuello y lo atras atrás así de simple pero te dije que dejaras un pedacito porque es un globo 260 y no tengo un globo 160 negro entonces qué hacer cuando no tienes un globo 160 al globo 260 lo apretujas y lo estiras mira va delgadito y quieres esa parte que sea la parte que tú quieres que se vedote más entonces uy mira escucha cómo es que no puede hacer música bueno está pasando un momento de distracción pásalo atlácalo allí en esta parte de acá amóldalo en su papadita y luego lo demás lo atas en un rato vas a jugar mejor con eso cuando lo atas todo se les va a acomodar mejor siempre y Sicilian te lo juro te lo juro mira cómo son no quieres que se pierdan detalles mira mira la parte de atrás nunca me importa mucho la parte de atrás la parte de adelante wow 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 chévere ¿no? muy chévere muy muy chévere muy chévere now sharp time que es marcadores sacas tu marcador acá lo tenía y vamos a hacer las cejas primero las cejas que vienen desde el medio y pam pam y así la otra alócate marca la super super no tiene las cejas locas el otro lado igual ok ya se me está acabando el marcador buena oportunidad para invitarlos a que colaboren con este canal este canal acepta todas sus propinas con mucho cariño puede mostrar así su apreciación a este canal con todas las cosas lindas que van aprendiendo mandando marcadores en mi en los comentarios y en la descripción de todos mis videos vas a encontrar mi Amazon Wish List que es mi lista de cosas de Amazon que puedes tú comprarlas y van a venir a mi casita y te los agradezco esto ya murió tengo que usar otro ok y esto ayuda bastante marcadores sharpie negro ahí en mi Amazon Wish List vas a encontrar y vas a acordarte ay Cecilia le encanta esto mándamelos ay yo te lo agradezco también hay globos y listas de cosas que me sirven bastante y con tu ayuda yo voy a poder tenerlo ok tienes esto ahora vienen los ojitos así así mira el otro lado igual y aquí está mirando está mirando el pitufito así así aquí va a venir una línea y va a tener un diente blanco y esto va a tener así y ese diente blanco lo vas a... acá también hay una línea así dos líneas que me está agarrando el negocio ok esto asegúrate de taparlo porque no se te seca eso es lo que estoy buscando mi tapita ok marcador blanco shakey shakey agítalo agítalo y empieza a bordear aquí esta parte que si quieres en otros lugares lo puedes hacer en amarillo si tienes marcador amarillo ojos amarillos más creepy pero así también está bien con blanco ok luego aquí el dientecito blanco muy bien y aquí ahora viene este detalle que es chévere porque esta es una ropa que es su túnica que la tiene vieja agastada y tiene una una mancha así como un parche entonces lo haces así mira y ya está eso representa que está un rag está viejo es un trapo esto si tienes tiempo se seca y lo pintas de color moradito un violeta y lo mismo vamos a repetir acá en los coditos es un detallito ok es un detallito no tienes que hacerlo si no quieres es un garabato obviamente no puede ser más bonito pero si esto representa viejo descuidado pues así nomás gente señoras y señores damas y caballeros gargi gargamel está listo Cecilia no tiene un lunar acá una verruga no lo he visto pero si le vi su que bonito cochita bella Cecilia no tiene sus chapitas no le vi chapitas ¿sabes qué tiene? tiene su gatito Azrael no su gatito creo que se llama Azrael o Israel o Israel pero su gatito que lo vamos a hacer así que estén atentos que se viene el gatito de gargamel miren gente detalles pueden variar pero es casi la misma idea espero que les guste no se olviden darle me gusta comentan suscríbanse se merece todo el cariño este diseño es una obra de arte 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 miren este perfil miren esta manera de hacer carita gente 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 denle like comenten suscríbanse y visiten y visiten la página www.lasvegasfilmlingjam que es la convención de globos a la que yo estoy asistiendo este año 2024 en las vegas y gracias a todos ustedes por su ayuda sus colaboraciones sus propinas son todas bien recibidas y me van a ayudar bastante porque ya no falta mucho y me voy a las vegas voy a tener ahí que comprar los almuerzos ¿qué más? los globitos que vea porque van a ver las tiendas de globos que van a estar ahí y también voy a poder con eso costear muchas cosas que son importantes como el hotel el hospedaje ¿qué más? comidas y bueno pues no tu ayuda puede ser de todas maneras muy apreciada especialmente en estos momentos que me estoy preparando para ir a las vegas entonces todo lo que se está acumulando en sus donaciones me va a ayudar para tomarme un refresco una gaseosa decir oye esto es en nombre de mis queridos suscriptores muchas gracias a todos por colaborar por su ayuda porque créanme que esto es una hermosa comunidad que gracias a ustedes colaborando con este canal uno puedo ir a estas convenciones de globos de la cual yo aprendo un montón más y aquí lo ven ustedes plasmado en obras ¿no? que son pucha este diseño es exclusivo es original es chévere eso es lo que hace este canal chévere que todos los diseños son nuevos y siguen constante viniendo así así que si no te has suscrito suscríbete porque este canal es el canal el canal para aprender globoflexia de una manera chévere ok gente ay como me gusta y este último ha salido mejor que todos así siento yo pensé que esto que hice en inglés y salió pero es lo mismo es la misma técnica sino que no todo sale exactamente igual siempre hay unas que otras variaciones pero me lo escuché chucó ok gente muchas gracias nos vemos en un siguiente video chau chau buenos vibros buenos vibros chau 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 Gracias.